Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible. Es la mañana de Federico en el radio, nos llevan escuchando desde las 6 en punto de la mañana y esperamos que nos sigan escuchando hasta las 12 del mediodía, como siempre con todas las noticias, toda la información y todo el entretenimiento. Son muchas las cuestiones que les tenemos que contar en este 30 de junio, donde recordamos a los santos protomártires de Roma. Ahí es nada, hoy se conmemora a los primeros cristianos mártires del emperador Nerón cuando ordenó quemar la ciudad y les acusó posteriormente a los cristianos dando inicio a una de las mayores persecuciones y las más crueles de la historia que duraría cientos y cientos de años. Así que hoy es un recuerdo para todos ellos. Una jornada en la que de nuevo volveremos a dar la bienvenida y de manera desde luego agradable a los chubascos que se van a producir de manera aislada en el norte de la península, en el Cantábrico y en los Pirineos. Y ojo, ojo, porque la situación cambia especialmente a partir de mañana donde vuelven de nuevo a subir las temperaturas. En el resto del país, salvo en el norte, como les digo, en la cornisa cantábrica y en los Pirineos, la situación es bastante estable. A esta hora en el centro peninsular tenemos 18 grados, una temperatura desde luego muy agradable. Hoy la máxima será de 30. La máxima de las máximas hoy se registrarán en Málaga y en Sevilla, 35 grados. Y la mínima en Vitoria, con 6 grados. Bien, Pedro Sánchez surfea estos días por la cumbre de la OTAN ajeno a la realidad exterior que no es otra que la que todos ustedes y todos nosotros sabemos y con la que nos tenemos que enfrentar todos los días. La inflación, la recesión, ojo, y atención también a la pobreza. Hoy somos más pobres que ayer y probablemente mañana lo seamos más que hoy. El presidente del Gobierno cabalga la ola sin despeinarse y da la impresión de que quiere seguir haciéndolo, aunque sea al margen de España, al margen de los españoles, por supuesto de su Consejo de Ministros y por tanto también de la presidencia del Gobierno de España. Mucho se ha hablado, lo hemos hecho en infinidad de ocasiones en los últimos días en este programa, en esta tertulía, de la presencia del presidente del Gobierno de España en otras instituciones europeas e incluso internacionales. Se ha hablado de la Unión Europea, se ha hablado incluso de la OTAN como salida a una presidencia, desde luego, nefasta y es una teoría que toma fuerza y mucha fuerza en estos días de vino y de rosas para el presidente español. Como anfitrión en el Museo del Prado, junto a su mujer Begoña Gómez, desde luego la pareja presidencial alcanza la cumbre de su mandato en una cena de gala con los líderes internacionales. Antes de iniciar hoy una nueva sesión de trabajo, Pedro Sánchez va a ser entrevistado, no sé si al ritmo de la Orquesta Filarmónica de Kiev en Televisión Española y también en La Sexta, si no es al ritmo, desde luego, de la maestría de la Orquesta Filarmónica de Kiev. No va a variar demasiado porque quieren que les diga a estas alturas de la película, uno no espera demasiado de lo que le puedan preguntar al presidente del gobierno en estos medios de comunicación que desde luego no se caracterizan por hacer, desde luego, pasar un mal rato al presidente del gobierno. Anoche, broche de oro, en la cadena SER también, hoy lo hará, como les digo, en Televisión Española y en La Sexta. Y ayer por la mañana, ajeno a todo ese ruido exterior y al ruido exterior también que genera su socio de gobierno, Podemos, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, atención, defendía nuestro modo de vida. Debemos garantizar nuestra seguridad, nuestra defensa, hoy amenazada, y para eso necesitamos aumentar nuestras capacidades de disuasión, no de ataque, pero sí de disuasión, para que sepan perfectamente aquellos enemigos de la democracia que este es un territorio en donde vamos a defender con uñas y dientes nuestro modo de vida. ¿Quién le ha visto y quién le ve verdad al presidente del gobierno? Yo creo que es la primera vez que defiende de esta manera no tan elocuente a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por ejemplo, en las ciudades amenazadas de Ceuta y de Melilla. Pedro Sánchez es capaz, desde luego, de cambiar el discurso retorciendo las palabras sin inmutarse. El aumento de la presencia militar de Estados Unidos en Rota ya ha sido rechazada por su socio de gobierno, el principal socio de gobierno, por Unidas Podemos, y el PSOE va a necesitar nada más y nada menos que de la ayuda del Partido Popular para lograr sacarlo adelante. Veremos a ver qué es lo que sucede, porque Vox tampoco descarta, lógicamente, ese voto a favor que ha sido, desde luego, aceptado y de buen grado desde la Alcaldía y las instituciones locales de Rota, que observan cómo la incorporación de otras dos nuevas fragatas a la ciudad, pues, lógicamente, traerá a muchísima más presencia de militares estadounidenses en la ciudad y, lógicamente, mayor riqueza, mayor presencia de personas y, lógicamente, riqueza que se queda en la ciudad, riqueza que se queda en la zona. Veremos a ver, como les digo, qué sucede después de que el socio de gobierno haya dicho que ellos no lo van a apoyar y, en este caso, el Ejecutivo se tenga que apoyar en la oposición. A nosotros no nos gusta ese pacto. Significa más militares, más destructores norteamericanos y, por tanto, una mayor dependencia o sumisión de España a Estados Unidos cuando a veces los intereses no son los mismos, los de Europa y los de Estados Unidos. España no está en guerra. Por lo demás, el gobierno tendrá que explicar para qué, tendrá que explicar qué quieren hacer y tendrá que obtener la confianza de esta Cámara. Nosotros no somos favorables, pero nos lo tiene que explicar. Estoy convencido que si lo quiere sacar adelante encontrará con toda seguridad la aprobación del Partido Popular. Nosotros siempre estaremos a la altura de lo que España necesita y somos la alternativa y un partido de gobierno. España debe cumplir siempre con sus compromisos internacionales. Bueno, ¿y qué pasa con la inflación? ¿Qué pasa con esa subida descontrolada de los precios que demuestra una vez más que ninguna de las medidas aprobadas por el Ejecutivo y cuando digo ninguna es ninguna ha funcionado y sobre la que está pasando también Sánchez sin retorcer el gesto? Ayer le preguntaban de nuevo en esa entrevista en la que van a ser por la inflación, por la subida de los precios y el presidente del gobierno lo justificaba con absoluta normalidad y no es el único como van a tener ocasión de escuchar a continuación. La cumbre va a finalizar y aquí nos vamos a quedar el común de los mortales con el IPC más elevado de los últimos 37 años y con el asalto a los organismos oficiales e instituciones públicas que viene impulsándose desde el Ejecutivo. Pero, si me lo permiten, mientras la cumbre toca a su fin la declaración más vergonzante, la más lamentable de los últimos minutos, de las últimas horas, es la de la ministra de Hacienda María Jesús Montero, ministra de Hacienda, les repito, ayer preguntaba precisamente por esa subida alocada de los precios, descontrolada absolutamente por el gobierno de España y esto es lo que respondía Montero. Yo hoy no hago declaraciones, hoy no hago declaraciones, yo creo que hoy la noticia más importante es el éxito en la celebración de la cumbre. Yo creo que es la noticia más importante que la vicepresidenta esto es lo que dice la ministra de Hacienda cuando le preguntan los periodistas por el IPC. Yo no hago declaraciones, ¿cómo que usted no hace declaraciones sobre una de las cuestiones que afecta más directamente a su departamento? ¿Cómo que no hace declaraciones? Usted, si le preguntan los periodistas en los pasillos del Congreso de los Diputados, tendrá que responder de las cuestiones que le plantean los periodistas en modo y en forma como se le está planteando. ¿Cómo que usted no hace declaraciones sobre esta cuestión? Se lo va a explicar también a los ciudadanos españoles a partir de la una y media de la tarde cuando ya concluya la cumbre de la OTAN. En fin, y así pasa el gobierno, una detrás de otra, una detrás de otra y aquí parece que no sucede absolutamente nada. Son las siete y nueve minutos de la mañana, seis y nueve minutos en las Islas Canarias con Vanessa Vallecillo y yo y Daniel Muñoz. Vamos a repasar la actualidad de la jornada. ¿Qué dice Vanessa, la oposición y los empresarios sobre la inflación que alcanza ya dos dígitos? Buenos días, Vanessa. Buenos días, Rosana. Pues ni la entrada en vigor del tope del precio del gas ni los seis mil millones de recursos públicos empleados le sirven al gobierno para frenar la escalada de precios. La mayor en casi 40 años, un 10,2%. La subyacente, la que no incluye los precios de la energía, sube hasta el 5,5%. Los expertos aseguran que el incremento seguirá al menos hasta otoño. Ahora el temor es evitar la caída del PIB en el último trimestre del año y también en 2023. El gobierno por boca de la ministra Calviño sigue culpando de la situación a la guerra en Ucrania. Habla de Mirputin. La oposición, empezando por Núñez Feijo, rechaza esta justificación. Los empresarios advierten la subida de impuestos también genera inflación. La inflación es un problema internacional que se ha acelerado exponencialmente como consecuencia de la guerra, en efecto, y que lamentablemente no podemos parar y que las noticias de las últimas semanas no son positivas. Aquello de que no dejaremos nadie atrás no es así. Hay mucha gente que se ha quedado atrás y lamentablemente pues no tenemos buenos datos. Ya la tenemos en dos dígitos. Un dato muy preocupante y que refleja indudablemente que las medidas que se tomaron en el mes de abril no han servido. Ya lo dijimos, eran suficientes y escasas. Y advierto, subir impuestos y subir cotizaciones también genera inflación. Genera inflación de segunda ronda. Bueno, esto es lo que dicen los empresarios. Veremos a ver también, nos gustaría saber también qué es lo que tienen que decir los sindicatos, aliados del Ejecutivo también en este incremento descontrolado de los precios. ¿Qué es lo que tienen que decir los sindicatos al respecto? Porque ustedes, yo, cada vez que tenemos que ir a hacer la compra, cada vez que tenemos que llenar el depósito de nuestro coche, cada vez que tenemos que hacer una compra extraordinaria o acometer algún gasto extraordinario, lo estamos notando en nuestro bolsillo. Es que hoy en día hacer la compra a día de hoy es mucho más caro, un 10,2% más caro que hace tan solo un mes. Y usted y yo lo estamos notando en nuestro bolsillo. Pero es que van a llegar unas vacaciones de verano en donde, lógicamente, todo el mundo quiere poder disfrutar del primer año sin COVID. No vamos a hablar de una situación de COVID cero, pero sin esa amenaza tan evidente. Y llegará el mes de otoño. ¿Y qué va a pasar este mes de otoño? Bueno, es que los que sufrimos y los que vimos y padecimos lo que fue el año 2008 sabemos lo que sucedió. Bueno, pues el otoño que nos espera es tremendo y está bien que lo digamos y que reiteremos esta idea porque luego llegarán las lágrimas y todavía lo podemos evitar de alguna manera si es que tenemos la posibilidad de hacerlo. Pero el Gobierno no hace o al menos no quiere decir absolutamente nada que acaban de escuchar a la ministra Montero. Con todo, la subida del IPC descontrolada, las medidas ineficaces del Ejecutivo, las justificaciones que ya nadie se cree de ninguno de los miembros del Gobierno conviven con el golpe del Ejecutivo a las instituciones públicas y a las empresas públicas. Es el caso, por ejemplo, del INE y especialmente el caso de Indra. Ayer estas dos cuestiones llegaron al Congreso de los Diputados. Hoy cuenta el diario ABC que Pedro Sánchez planificó el control de Indra con vistas a esta cumbre, a la cumbre de Madrid. El Gobierno buscaba liderar una compañía puntera en tecnología y en defensa. Y no lo olviden nunca ustedes, la compañía que tiene el monopolio sobre el conteo de las elecciones en España, por ejemplo. La compañía que tiene el control sobre las elecciones o los comicios que se celebran en nuestro país. Bueno, Montero respondía ayer también al diputado Garcés del Partido Popular en el Congreso de los Diputados cuando era preguntada sobre esta cuestión. Se han decidido a tomar el control de Indra por la vía efectivamente de cesar a cuatro consejeros independientes e impedir la reelección de un quinto consejero independiente. El mayor ataque a la libertad de empresa de los últimos años sin escrúpulos protagonizado por ustedes. Pero no me extraña, si ustedes prefieren mejor a los consejeros independentistas que a los consejeros independientes. Esa es la realidad. Su falta de escrúpulos le ha llevado directamente a tomar, como digo, esa sociedad. Poniendo, desde luego, una crisis reputacional muy grave a todo nuestro mercado. Presidente, por lo menos le pedimos al Partido Popular que respete el reglamento. Señorías, si quieren preguntar por Indra, pregunten por Indra. Pregúntenlo según marca el reglamento. Ni antes ni después. Pero decirle, respeten a este grupo empresarial que lo único que ha hecho este gobierno políticamente con este grupo empresarial es designarlo como socio estratégico para el proyecto del avión de combate. Bueno, pues esta era la respuesta que daba la ministra Montero. Yo creo que sobran las palabras. Solamente apuntar que todos los consejeros cesados el pasado martes se han dirigido lógicamente al supervisor. Hablan de una acción concertada, es decir, de una planificación por parte del ejecutivo. La CNMV está investigando estas acusaciones y si logra confirmarlo tendrá que forzar una OPA. Hay que decir que la CNMV también se juega aquí su prestigio y la intervención del ejecutivo en ella que a nadie se le escape lógicamente está al margen de la independencia de este organismo supervisor que, vuelvo otra vez a repetir, se juega su prestigio en esta investigación sobre las acusaciones vertidas por parte de los consejeros cesados por parte del gobierno. Nos vamos a quedar en el Congreso de los Diputados porque ayer Unidas Podemos el socio de referencia del ejecutivo hizo matizar de algún modo las palabras del presidente del gobierno sus declaraciones sobre el asalto trágico a Malilla en el que fallecieron ya saben todos ustedes decenas de inmigrantes en sintonía con las nuevas relaciones establecidas e impuestas por qué no decirlo también por el gobierno de Sánchez con Marruecos el presidente del gobierno pidió empatizar con nuestro socio del sur justificó sus declaraciones explicando que no había visto hasta el momento las imágenes Hasta 50 eurodiputados piden explicaciones sobre los sucesos de Melilla y reclaman una investigación desde el Congreso y el propio gobierno Yone Belarra impulsa una reacción del ejecutivo que escudándose en las renovadas relaciones con Marruecos piden empatizar con los inmigrantes pero también con los agentes españoles y con los gendarmes marroquíes Desde el Ministerio del Interior Grande Marlaska acusa a la oposición de hacer una interpretación parcial e interesada de las palabras del presidente del gobierno Por supuesto que tenemos que ser empáticos y ponernos en la piel de aquellos migrantes que han sufrido y han muerto de sus familias pero también pido que nos pongamos en la piel y en los zapatos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en España 40 guardias civiles fueron heridos como consecuencia de este ataque violento de los más de 100 gendarmes marroquíes que han sido heridos algunos de ellos muertos Bueno nos sorprende desde luego escuchar al presidente del gobierno hablar de empatizar con los agentes españoles en la frontera con los agentes españoles en Ceuta y Melilla que vienen de manera reiterada desde hace meses y no años denunciando la situación de indefensión en la que se encuentran Bueno es que el año pasado cuando se produjo el asalto a nuestras dos ciudades autónomas a la ciudad autónoma dijo algo el presidente del gobierno es que se acordó de los agentes en la frontera como les decía al principio es que Sánchez es un maestro en retorcer las declaraciones y en hacer ver una realidad totalmente diferente a la que él mismo hacía ver el día anterior en qué lugar quedan Ceuta y Melilla tras esta cumbre de Madrid en qué lugar quedan nuestras dos ciudades autónomas es algo de lo que se está hablando y mucho en las últimas horas sobre todo después de comprobar que el nuevo manual que sale de esta cumbre de la OTAN se mencionan eso sí los riesgos del flanco sur pero sin nombrar de manera explícita a estas dos ciudades autónomas el nuevo concepto de seguridad que sale de la cumbre de Madrid equipara las consideradas amenazas híbridas como una invasión armada es decir el concepto al que se viene prestando atención desde 2016 entra por primera vez en el manual y se incluye en él la utilización de los inmigrantes como arma política o el corte de energía como de manera hipotética le podría suceder a España con Argelia en el documento también se incluye una referencia a la defensa ante actores autoritarios que llevan a cabo actividades maliciosas en el ciberespacio o promueven campañas de desinformación José Manuel Álvarez jefe de nuestra diplomacia dice no entender la polémica cada centímetro de la integridad territorial de España está totalmente defendida por la OTAN eso va a quedar claro en este concepto estratégico y está claro desde siempre bueno está claro pero la realidad es que ni Ceuta ni Melilla aparecen en ese manual aunque evidentemente si se incluyen como digamos ataque o maniobra de ataque las interferencias que hemos sufrido y que hemos padecido desde luego los españoles en los últimos tiempos veremos a ver qué es lo que sucede hoy en esa tercera jornada de trabajo seguiremos contando por cierto que a Álvarez se le fue ayer del todo la pinza al comparar la cumbre de la OTAN aquí en Madrid con Yalta o con la caída del muro de Berlín la verdad es que nuestro jefe de la diplomacia a la hora de exaltar lo que está sucediendo alrededor del presidente del gobierno y de esta cumbre de Madrid no tiene límites bueno con la caída del muro de Berlín o con Yalta eso es lo que dijo ayer el ministro Álvarez en fin son las 7 y 19 minutos de la mañana las 6 y 19 en las Islas Canarias nos vamos a conectar al planeta con Iberia en Iberia estamos renovando nuestros aviones por modelos equipados con la última tecnología más eficientes y silenciosos lo que nos permite reducir hasta en un 35% las emisiones en cada vuelo esta es una de nuestras iniciativas para volar a un futuro mejor Iberia cada día es el primer día es la mañana de Federico es radio Silvia Ribeiro que tal buenos días buenos días Rosana bueno sin nuestro RadarBot no nos podemos mover estos días por Madrid ni se te ocurra ni en Madrid ni fuera de Madrid mañana primera gran operación salida del verano es verdad así que tenemos que ponernos las pilas y si queremos ahorrar que falta hace nos descargamos RadarBot ya saben que es el único avisador de radar es 100% legal que cumple con la nueva normativa de la DGT así que lo llevamos en el móvil y no nos van a multar nos ofrece múltiples ventajas además de ser gratis ahora podemos probar gratis la versión premium sin ningún compromiso y descubrir funciones como por ejemplo la opción de ir por la ruta con menos radares o esos avisos al entrar y salir de zonas escolares y las funciones exclusivas para nuestros profesionales del transporte que ellos tienen que controlar más radares restricciones límites de velocidad especiales para camiones es compatible con IOS y con Android y solo hay que entrar en la tienda de aplicaciones de nuestro móvil descargar RadarBot y empezar a hacer multas bueno me da miedo preguntarte por el tráfico en Madrid más que por el tráfico por los cortes del tráfico en Madrid pero bueno cuéntanos ya para los últimos despistados que nos hayan enterado afortunadamente hoy ya se acaba pero ya hay complicaciones en los puntos habituales retenciones en la cuesta de San Vicente y la Gran Vía tráfico lento en la calle hacia Bermúdez y en el paseo del Prado entre Cibeles y Neptuno en la M30 tráfico bastante fluido generalizado salvo por alguna retención a la altura de Santa María de la Cabeza todavía hoy insistimos en la medida de lo posible eviten el vehículo privado muévanse en transporte público con servicio de autobuses que sigue siendo hoy gratuito si no les queda más remedio que coger el vehículo pues eviten las zonas más conflictivas durante este último día de cumbre los alrededores de IFEMA en la A2 la M11 y la M40 así como el paseo de la Castellana y ese eje Prado recoleto tan conflictivo en la última semana fuera de la ciudad pues atención porque hoy ya se marchan esos líderes así que donde vamos a encontrar problemas va a ser las inmediaciones del aeropuerto de Barajas y también en la base aérea de Torrejón de Ardoz vamos a conocer ahora cómo se circula por el resto de las carreteras españolas DGT Enrique Marchand ¿qué tal? Muy buenos días Buenos días comienza esta jornada de jueves con situación muy tranquila en la mayor parte de carreteras españolas con tráfico fluido y cómodo y sin grandes incidentes en casi todas ellas tan solo encontrarán algo de tráfico lento de entrada a Barcelona en la A2 en Cornellay en la B23 en Molins de Rey y también tráfico creciente algunas dificultades en la AP7 en Castelbisbal en dirección a Tarragona en cuanto a los accesos a Madrid situación completamente despejada en este momento de tráfico fluido y cómodo en todas las salidas y entradas a la capital madrileña también lo mismo sucede en otras de las ciudades principales de tráfico como son Valencia o Sevilla eso sí recordarles que durante el día de hoy también habrá cortes en Madrid con motivo de la cumbre de la OTAN en el acceso y la salida por A2 M11 y en la ronda de circunvalación M40 en el tramo entre la autovía de Barcelona y la M11 por lo que les pedimos les recomendamos hagan uso de transporte público radarbot te ayuda a disfrutar de una conducción tranquila segura y sin multas enjoy driving con radarbot así cuando te vayas por los cerros de Úbeda al menos lo harás tranquilo sabiendo que con las funciones premium de radarbot tienes sistema de navegación y aviso de radares por todo el mundo sin necesidad de conexión así es más fácil encontrar el camino por muchos rodeos que des radarbot tu aplicación legal experta en aviso de radares ahora con sistema de navegación integrado descárgala ya es la mañana es radio bueno son ya las 7 y 33 minutos en la mañana las 6 y 33 en las Islas Canarias se estarán preguntando ustedes bueno y donde está Federico donde está Federico Jiménez Los Santos bueno pues ha caído ha caído como Luis Herrero que ayer le escucharán ustedes le escuchaban en la tertulia que ya estaba ahí con algún tipo de catarrillo bueno que luego le provocó causar baja en su propio programa pues con Federico ha sucedido exactamente lo mismo pero se encuentra perfectamente y en los próximos días lógicamente estará con todos ustedes para terminar como Dios manda esta temporada y si no estoy yo aquí para ratificarlo y para confirmarlo así que no se preocupen ustedes pero yo les advierto porque luego son muchas las llamadas que recibimos y muchos los mensajes es que no han dicho nada de Federico es que no han dicho nada de Federico bueno pues no se preocupen que Federico está estupendamente aunque hoy no está en disposición de hacer el programa bueno antes de nada vamos a contarles y darles una recomendación que es a esta hora del día como siempre el masajeador Enerfit Javier cuéntanos que podemos encontrar en este masajador innovador que podemos comprar en nuestra tienda pues podemos encontrar la solución perfecta para ese dolor de pies y piernas que sentimos sobre todo ahora en verano que se nos hinchan y no nos podemos poner esas sandalias tan bonitas pues con este masajeador con hasta 16 niveles de intensidad y 6 tipos de masajes que nos darán esos suaves estímulos eléctricos podremos reducir el flujo sanguíneo y también la retención de líquidos en los tobillos pueden disfrutar además de una oferta especial de lanzamiento por 240 euros y además si son ustedes socios del club de libertad digital de un 10% adicional pueden comprarlo en el enlace yoquierouno.com y así seguir apoyando un proyecto de libertad bueno para masaje para masaje yo no sé si está ahí tan a más que es el nombre de la nueva vicepresidenta del gobierno de Valencia la verdad es que menudo papelón que tiene encima Silvia y hoy a las 9 de la mañana toma posesión de sus nuevos cargos porque tendrá varios si además de ser la nueva vicepresidenta de la comunidad valenciana también será consejera de igualdad en sustitución de Mónica Oltra en una de sus primeras entrevistas Aitana Mas no ha descartado destituir a la directora general de infancia Rosa Molero que está imputada por ordenar la apertura del expediente que cuestionó a la víctima del marido de Mónica Oltra los problemas para la ex vicepresidenta no cesan con su dimisión según ha podido saber Libertad Digital el defensor del pueblo valenciano ha detectado consumo de drogas en los centros de menores tutelados que dependían de ella el partido popular exige una inspección exhaustiva de los 25 centros públicos Fijo arranca este jueves una gira de tres días por el País Vasco Cataluña y Galicia para reunirse con empresarios y representantes políticos de su partido el líder de los populares explicará su proyecto económico especialmente en las dos comunidades autónomas en las que el PP se ha convertido en una fuerza residual estos días Feijóo tratará de buscar candidatos para las elecciones municipales de 2023 al presidente del PP le preocupa especialmente la alcaldía de Barcelona donde no repetirá Josep Bou también busca candidatos de nivel para Tarragona y Gerón Bueno pues este es el papelón con el que se encuentra ahora el nuevo presidente del Partido Popular para designar precisamente a estos candidatos la situación desde luego en Cataluña es lamentable es realmente preocupante porque no hay nadie de nivel que pueda estar en esas candidaturas pero sucede algo parecido en el País Vasco veremos a ver qué es lo que sucede con el nuevo PP qué quiere hacer Feijó en el País Vasco pero por ejemplo lo que ya está desde luego o parece ser que está decidido es que lógicamente no van a concurrir junto con Ciudadanos porque ya dan por amortizada la formación de Inés Arrimadas nos vamos a quedar de momento en Cataluña ojo y atención a el futuro más inminente de la presidenta del Parlamento catalán que está a un paso del banquillo de los acusados y por tanto de dejar la propia presidencia Sí, la presidenta del Parlamento catalán que es también la líder de Junts Laura Borrás está a un paso del banquillo de los acusados después de que el Tribunal Superior de Justicia haya confirmado las acusaciones por prevaricación fraude y malversación continuada además de falsedad documental según las investigaciones cuando Borrás dirigía la institución de las letras catalanas troceó varios contratos en beneficio de un amigo suyo la líder separatista se niega a dimitir aunque el reglamento del Parlamento regional obliga a los imputados por corrupción a entregar su acta cuando se les abre juicio oral Isabel Díaz Ayuso hace un balance positivo de su viaje a Miami y celebra el interés de más de 20 inversores por traer sus proyectos a la capital relacionados con la cultura la hostelería y creando nuevos puestos de trabajo además Miami honrará la célebre figura del oso y el madroño con una rotonda en nombre de la Comunidad de Madrid y una estatua del artista Eladio de Moro que reinterpretará el símbolo madrileño a su vuelta la presidenta respondía así a las críticas de la oposición por su viaje Bueno yo estoy donde corresponde estoy trabajando por la Comunidad de Madrid estoy haciendo todo lo que está en mi mano para proyectar esta región que se ha convertido en un lugar de oportunidades de éxodo y un lugar de referencia para eventos culturales deportivos gastronómicos empresariales estoy ayudando que la Comunidad de Madrid sea cada vez un lugar más internacional Científicos españoles han descubierto un tratamiento para el tumor cerebral pediátrico más letal los resultados demuestran que al emplear un virus del resfriado común se consigue alargar la vida de los enfermos según este estudio el tratamiento no provoca además efectos secundarios graves a los pacientes cada año se diagnostican en España un millar de cánceres pediátricos el tribunal de lo penal de Francia ha condenado a cadena perpetua a Salah Abdeslam el único terrorista vivo de los atentados de París en 2015 la sentencia también ha declarado culpables a los 20 sospechosos con condenas que oscilan entre los dos años de prisión y la cadena perpetua los sentenciados asesinaron a más de 130 personas y dejaron cientos de heridos en la sala Bataclán en varias terrazas de la ciudad y en el estadio de San Denís bueno pues son las 6 y 39 6 y 39 vamos a la mutua madrileña Silvia ¿cuánta falta nos hace ahorrar Rosana? ya te digo el súper la gasolinera los recibos del gas los de la luz bueno absolutamente todo está por las nubes y yo les voy a dar un consejo a todos los oyentes si queda algún despistado todavía tienen que hacer lo que dice yo ya hace mucho tiempo venirse a la mutua con porque cualquiera de sus seguros le van a bajar el precio sea cual sea llamen ya al 91-555-5555 91-555-5555 o entren en mutua.es esto es muy fácil esto es la mutua y nos vamos a la prensa económica ya saben ustedes todo buenas noticias con CaixaBank y Luis Fernando Quintero es la mañana de Federico es radio ¿qué tal Rosana? muy buenos días bueno tenemos muchos 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 temas pero vamos a empezar como siempre por libre mercado atención porque se llama purga es lo que estaría preparando Pedro Sánchez para el INE sobre todo después de ese dato del IPC que bueno el presidente del gobierno parece ser que no se lo esperaba y el organismo lo ha publicado tal cual redondito 37 años hacía que no alcanzábamos esa cifra y estamos contando a todos los lectores que parece ser que lo siguiente va a ser una purga generalizada en el organismo eso es Rosana lo has contado perfectamente parece que esas presiones al Instituto Nacional de Estadística buscaban rebajar suavizar amortiguar un poco el golpe de la inflación que estamos sufriendo ya los españoles por mucho que se empeñen amortiguarlo el ejecutivo todos lo notamos en el bolsillo cada vez que vamos al supermercado que tenemos que repostar el coche va a seguir empeorando esto es la realidad es lo que hablan los datos es lo que refleja por ejemplo la inflación subyacente pero el gobierno no obtuvo su objetivo no ha logrado que el INE eche paños calientes sobre un dato que preocupa y mucho y los estadísticos ayer publicaron el 10,2% de inflación que es lo que publicamos hoy en Libertad Digital en Libre Mercado lo tenemos abriendo ahora mismo Carlos Cuesta nos cuenta como Sánchez ya prepara su venganza en el Instituto Nacional de Estadística precisamente por el IPC y hablan directamente las fuentes de purga prepara una purga auténtica dentro del Instituto Nacional de Estadística esto va a tener muchas repercusiones y finalmente se lleva adelante es una semana en la que se ha visto ha sido más que evidente ese asalto a las instituciones y claro lo que sucede es que estamos dentro de una bueno pues de Europa de la Unión Europea estamos en las instituciones europeas ahí se mide todos los datos macroeconómicos de todos los países y cada instituto estadístico de cada uno de los países lo vuelca a Eurostat ahora veremos después de lo que haga el ejecutivo en el Instituto Nacional de Estadística si traga o no con los datos que demos ya sucedió en Grecia bueno y a ver quién se los cree no no digo que ya sucedió en Grecia y tuvieron que ir a ver qué pasaba quién se cree el próximo dato o quién se va a creer el próximo dato o segundo dato que publique el INE no no desde luego una vez efectúen la purga no se lo va a poder creer nadie vamos ni al INE ni precisamente a quien lo quiere manipular Nadia Calviño que de nuevo ayer falló en sus previsiones llegó a decir que no veríamos el 10% ni de broma en la inflación pues el INE en toda la cara Nadia Calviño desde luego se está cubriendo de gloria es espectacular otro elemento nefasto de este ejecutivo y ya no voy a hacer referencia Luis a Montero ayer directamente despreciando a los periodistas y no queriendo hacer ningún tipo de valoración al respecto bueno qué pasa con la CNMV con los consejeros que han sido cesados dados de baja en Indra qué es lo que puede pasar o suceder a partir de ahora bueno pues lo que se espera la información que publica hoy expansión es que la CNMV va a enviar ha enviado ya requerimientos de información a Indra en el economista recogen precisamente unas declaraciones de Rodrigo Buenaventura diciendo que el gobierno corporativo el buen gobierno corporativo es imprescindible y es una de las cosas que está en duda precisamente en Indra en Indra se cesaron por sorpresa con evidente concertación habría que decir porque hasta el propio representante de Amber Capital en la Junta General de Accionistas dijo que había hablado con algunos accionistas importantes necesarios mayoritarios de Indra lo que no sé si conscientemente lo dijo conscientemente o no sé pasaba por ahí lo comentó yo esta noche les repasaba las declaraciones y digo es que es sorprendente cómo ha podido llegar a decir esto tan sorprendente que sorprendió a uno de los cesados que se pensaba que iba a ser el único cesado y cuando declaró después del representante de Amber Capital dijo hombre yo iba a decir aquí que sospechaba que había un pacto pero como usted ya lo ha reconocido entonces no sé qué más requerimientos le hacen falta a la CNMV para lo primero instar a la SEPI a que lance una OPA si lo que quiere hacer es controlar la compañía con menos del 30% del capital y si ha habido concertación y si han saltado la ley a la torera pues tendrán que pagar o tendrán que tomar medidas desde luego la CNMV o actúa con rapidez o empieza a menoscabarse su credibilidad claro y estamos ante otro organismo digamos de control que se está jugando su objetividad dependiendo de lo que suceda después de esta mini investigación digamos interna que va a desarrollar desde luego que sí el gobierno ya controla Indra quiere controlar el INE veremos qué sucede con la CNMV pero desde luego ahora mismo es una China en el zapato del gobierno que tenía previsto el control total de Indra apuesta ayer en la cadena SER el presidente del gobierno a primera hora hablaba de esos poderes ocultos que estaban de alguna manera como menoscabando su acción de gobierno legados íntimamente legados a la oposición hoy tiene nada en unos minutos en unas horas entrevista en Televisión Española y en La Sexta oye ¿tú crees que el presidente del gobierno le van a preguntar sobre esta cuestión y va a ahondar aún más sobre estas teorías de la conspiración que está dejando entrever el jefe del ejecutivo? Pues sí desde luego es lo que quiere contar y va a Televisión Española lo que no creo que le pregunte a Televisión Española ¿quién controla Televisión Española? porque tendría la respuesta inmediata lo que se le olvida al gobierno Rosana si me permites al presidente del gobierno es hablar de esos poderes ocultos que hacen que se controle absolutamente todo es que precisamente ayer conocíamos como en la Junta de Prisa han hecho exactamente lo mismo que hicieron en la Junta de Indra salió el representante de una de las compañías que acaba de comprar participación en prisa y dijo que quería poner en la orden del día de la Junta General de Accionistas fuera de de plazo o más que fuera de plazo fuera de de la orden ya establecida digamos de manera extraordinaria el cese de uno de los consejeros para poner al suyo y el suyo ¿quién es? el que tiene detrás a Miguel Barroso y a Miguel Contreras es decir que ya de nuevo Moncloa controla completamente y gracias a Ugurlian Prisa bueno pues ahí no sé que si preguntará el señor Sánchez por estos poderes ocultos que desde luego están están esparciendo sus tentáculos para absolutamente todo sí sí y además en plena cumbre de la OTAN que es el momento idóneo para que esto oye pueda pasar sin pena ni gloria por todas las televisiones sí 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 bueno veremos a ver se lo vamos a contar en unos instantes a los oyentes muchas gracias luego en la apertura de la bolsa volvemos a hablar contigo vamos a dejarles con las noticias más cercanas las de su comunidad y ya de regreso a las 8 más noticias y nuestra tertulia con Rosabel Montejano García y Alejandro Vara